Ponte tú adelante que ya tú te sabes el pase. ¿Cómo haces así? Tú te sabes el pase ya. Es wippity. Un, dos, es wippity, güey. Pero ven, ven, ven. No me voy a recortar el compadre. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pa' guttero. Vamos a hacerlo. La policía tiene que salir de nadie. Vim, vim, vim. Mirando, 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 mirando pa'l frente. Y wikity, y wikity, y wikity. Era pa'l frente. Y wippity, y wikity. Pero hazle wippity conmigo, wippity. 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 La idea es hacer videos para promocionar. Que nos gusta la hembrita. La hembrita. Hola, ¿qué te gusta? Hola, ¿qué te gusta? Hola, ¿qué te gusta? Brian. ¿Cómo estás? Ah, Brian. Va a ser bien. La idea es que el video quede efectivo para que la gente se meta en el cuento con la casa campestre. Pero vamos a hacer un TikTok, pero practicamos los pasos. Lo hacemos en el agua, ¿qué? Aquí en la huita. También puede ser. ¿Y tú dónde estás haciendo el cortecito? Aquí en el pueblo emotivo, aquí parece que es efectivo. ¿Qué te gusta? No, siempre como que cuando te la echas para acá atrás, se ve bonito. O sea, acá se ve bonito. Ah, ya. Como medio ladito. ¿Y no te sacas la cena? No, nada. No te la sacas porque después se ve raro. O sea, después pierdes la debilidad. Como Sansón. Para darle cuenta que la hembrita se muere después. Porque eres pestañón y yo también soy pestañón, mire. Acá, ¿no está? Bueno, vamos a empezar. Le meto un poquito de morbo, ¿ya? Para que la gente... Para que la gente... Entonces, vamos a darle la política izquierda, derecha. Y dice, wepa, ¿qué está? Ok. O sea, sé que está pegado para aquí. Vamos a practicarlo primero. Pregate aquí a mí. Pregate aquí a mí. Izquierda, derecha y ton. Espesor pa' que ta. Ta, ta. Espesor... Pero no te pongas... Es que es un manejo, ¿qué? O sea, pero no te pongas teso, o sea, déjate ahí va. Espesor pa' que ta. Ta. Espesor pa' que ta. Ta. Espesor pa' que ta. Espesor pa' que ta. Y briquity. Eso solo pasa que... Pero vamos a hacerlo bien bacano para que venda. Pero eso pasa que se pone raza. Si tiene sonrisa, se te ve bonito. Sí. Gracias. Menos que tu mujer contigo ahí, siempre cuando la miras... ¡Ja! Parte. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer parte. Ajá. Siempre, siempre para allá, sí. ¡Wii! 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 Vamos a hacerlo bien bacano. No tenemos más de la roja. No tiene más de la roja. Aquí hay que sin suerte. ¡Ja! ¡Ja, compa! Pepe, no se ve que está bien así bacano. Bien, vamos a hacerlo. Pero te vas a pegar con la pesadilla. Bueno, uno. Puedo. Agárrame aquí. Ajá. Y siempre a la izquierda. ¡Wii! Empezó pa' que está. Y wii! Y wii! Y wii! Y wii! Y wii! Porque wii! Porque wii! Yo no sabía que se pasara así bacano. Hombre, el que se pase es el que vende. Dale wii! Pa' todos los lados. Wii! Agárrame. Y wii! Wii! Y wii! Y empezó pa' que está. 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 Ven acá, mi favor. Este es un video, o sea, de humor. Estamos grabando. O sea, es mi personaje. Es mi personaje. Esos videos con Dela así. Esos personajes. Vamos a hacerlo diferente, ven. Y pensé que esa niña no se reenganza. Pero es que tuvo tiempo que haces esa publicidad así. No se demora nada. No se demora nada. Vamos a hacer de burrito. La idea es que venda. Hay que... Sube atrás, Kiki. Sube, sube. ¿Por qué no demoramos nada? Dale, dale. Dale, sube, sube, sube. Ahí. Ahí. Ajá. ¿Cómo que es? Un caballito ya. Ahí el caballito, Kiki. Kiki, yo no sabía que estaba ahí. Es así, Kiki. Espérate, Kiki. ¿Kiki ve el tornillo ahora, papi? ¿Kiki ve el tornillo que es así? ¿Qué es el tornillo que es así? No, no. Ve acá. Ve acá. ¿Esa publicidad de qué? No, porque es un challenge que el tornillo. No, no. Que el challenge ni que el challenge, Kiki. ¿Y tú quieres que se te exploten las aquí? Entonces tú tienes que... No, no. Que no se explote. Mira, vete. Vengo de tus vagos, nena. Vengo de tus vagos, nena. Vengo de tus vagos. Vengo de tus vagos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo rápido. ¿Para qué hables de mí? Es una publicidad, la gente entiende. Ponte tú adelante que ya tú te sabes el pase. ¿Cómo así? Tú te sabes el pase ya. Es wippity. Un, dos. Es wippity, wey. Pero ven, ven, ven. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, amigo. ¿Cómo vas a poner a Kiki adelante? Que wiki tiene que carajo. Nena, porque si tú quieres... Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Que te vaya de tus vagos por donde vine. No, tan lejos que me vine. Es un cambio rápido. A mí no me interesa. Pero vamos a hacerlo así, ve. Déjame hacerlo rápido y ya. No, porque es que ese papel de él. No, Kiki, no. No, no. Que se vaya de aquí enseguida. No, ¿cómo se te ocurre? Ve. Vete. Primero te vas tú, querido, mamá. Si yo lo mío profesional. No sabes lo que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Entonces que te hagas la respuesta, pues? No. Yo atrás, yo atrás. 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 No me interesa. Vamos a hacerlo rápido y ya para que se cae. ¿Por qué me voy a callar? Yo estoy en mi casa. Claro, porque estás así. Estoy ahí. ¿Por qué me vas a mandar callar? Estoy haciendo el personaje, madre. Estoy haciendo lo mío. Ese es el papel de él. Papel mío, o sea, es un... Es un personaje, Atenay. Es un personaje, Atenay. ¿Qué personaje, Kiki? Es un personaje. Bueno, ya recuéstame lo tuyo, ahora sí. ¿Qué va a recostar? ¿Qué va a recostar? No vas a hacer ninguna publicidad. No vas a hacer ninguna publicidad. No la vas a hacer. Me estás haciendo pasar pena. Me estás haciendo pasar pena. Me estás haciendo pena. Estos son bailes de videos. ¿Qué serio? Dame el favor. Vente con tu madre. Vamos a hacerlo ahora en el agua, pues ya. Espera. Vamos a hacerlo ahora en el agua. Ni afuera ni adentro. Mirando, 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 mirando para frente. Y wikiti. Y wikiti. Y wikiti. Y wikiti, tú también. Y wikiti. Y empezó paquetar. Pa, 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 pa. Ay, Kiki, me recueste mucho que las muerda. A mí, ¿cuál era su año, mamí? A mí, no me tengo, ¿cuál era su año, mamí? Es que no, eso no me gusta a mí. Me encanta, sí estoy segura lo que tienes, sino un video. Sí, sí estoy segura. Esto es un video. No te lo deja así, Atenay. No, no, te se vaya por donde vino. No, espérate. Oye, tenés, haz. vamos a hacer rápido en la piscina en la piscina un momento déjame salir de esto esto produce plata rápido porque después la mujer se pone miramos al frente pero hazle whipity conmigo mami vamos a hacer pasar esta pena ahora vamos a grabar la publicidad con el pelado no importa que se vaya a construir su moteta de aquí es un video es una publicidad es una publicidad como soy yo como soy yo como soy yo no me hace la hoja agarrate nai agarrate nai porque si ella quiere verme rabiosa a mi agarrate nai es que me hizo trabajar que poco agua yo no me estoy metiendo contigo no me gusta es el personaje de el que te pasa ella te resta a ti empecé que te quedes quietu miré como que me vas abrió va a darle al culo comenté no romper no me va a pasar me va a pegar que yo no quiera... espérate va a llegar a ir, empaté echarla para allá ella no va a ir pero después me va a cascar a mi vamos a pisar los lemas vamos a pisar los lemas ahora va a ser mi mala policía pero tus vaqueros te tiran piedras porque ella viene con la vaina pero que es quieta no jodas te vas a reventar mejor vete compa vayas vayas estamos haciendo un video te lo juro yo se que estabas haciendo un video no pero estabamos grabando las camaritas allá atenay de jesús estabamos grabando las camaritas allá atenay y ya ve estabamos grabando atenay maría ya si dice ya es ya si dice ya es ya si dice ya es ya ay por favor contesta abono abono no abono mi apono abono Gracias. 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 Gracias.